ok señores tenemos un nuevo vehículo es una 3.0 full ranger 99 igual estamos agarrando las señales de referencia tanto la del cam como la del crank en este caso la línea amarilla le va a corresponder al cam sensor vamos a dar una una pequeña toma de dónde está el jam que viene estando acá atrás ahí se alcanza a apreciar bien exactamente aquí donde se ponía el distribuidor pero ahora están poniendo un cam sensor para la sincronización de las señales con el crank y ya pues el crank le va a pertenecer acá abajo la señal de la polea del cigüeñal así que así que nosotros ya tomamos la señal de referencia así como lo hicimos en la explorer anterior y vamos a ver ahorita los resultados de las cuentas de esos este puntos de sincronización ok señores aquí tenemos el modis ultra donde estamos utilizando dos canales de referencia para agarrar la señal de sincronización entonces vamos a hacer el conteo de nueva cuenta aquí ustedes aquí podrán apreciar que el conteo ahora cae esta cúspide en 14 pulsaciones empezando desde la más alta esta no va a contar la más alta va a ser el 0 y vamos a empezar del 123 hasta caer al número 14 este es un poco diferente ya que esta señal es de una ranger aquí está su descripción en la parte de arriba 99 3.0 así que ahí está de referencia para ustedes amritos amatos 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 Gracias por ver el video.